El Chepe es el tren turístico que recorre las barrancas del cobre y otros sitios entre los estados de Chihuahua y Sinaloa. En su trayecto podremos admirar espectaculares paisajes, atravesar bosques, ríos, montañas y profundos cañones. Para sortear esta geografía el tren circula sobre 37 puentes a lo largo de su trayecto. También atraviesa el corazón de la sierra Tarahumara penetrando en 86 túneles durante el viaje. En las distintas estaciones de este tren turístico se accede a varias actividades de aventura y ecoturismo, así como también conocer la cultura y la gastronomía de la región. El recorrido lo podrás hacer en el tren regional desde la ciudad de Chihuahua hacia los Mochi Sinaloa o en el Chepe Express de lujo que sale desde la ciudad sinaloense hacia el pueblo mágico de Krill en la Sierra Tarahumara. Acompáñame a conocerlo. ¡Gracias por el� Theatre! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Suscríbete si aún no lo has hecho Gracias por ver el video